Infraganti, detienen a mujer por tráfico sexual de menores hacia la cárcel de Tocorón. Aparece el cadáver de una venezolana desaparecida en Playa de la Florida, Estados Unidos. Barco venezolano con siete tripulantes zozobró en aguas colombianas y solo uno ha sido rescatado. Reto electoral, consignan hoja de ruta ante el CNE para garantizar voto de migrantes en el año 2024. Y en espectáculos, no se pierda una entrevista exclusiva a la agrupación española Divicio que visitará próximamente Venezuela. ¡Comenzamos! Saludos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticias Impacto Venezuela de este martes 24 de mayo del año 2022. Yo soy Carla Salcedo Flores y comienzo invitándoles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Recuerde verificar y darle clic a la campanita de notificaciones para que YouTube siempre les avise cada vez que tengamos un nuevo video. Comenzamos con las noticias. Una mujer adulta y otra menor de edad quedaron detenidas infraganti por su vinculación presuntamente con el tráfico sexual de menores de edad. Santiago Gutiérrez nos trae en exclusiva los detalles de esta información. Utilizaban menores de edad para llevarlas a las cárceles, como Tocorón, por ejemplo. La mujer adulta de 18 años de edad y detenida en flagrancia quedó identificada como Naomi Aponte Melo, natural de Altagracia de Orituco en el estado Huarico. Un arduo trabajo previo de funcionarios adscritos a la Dirección de Investigación Penal de la Policía Nacional Bolivariana permitió practicar las detenciones en las instalaciones del terminal de pasajeros de la bandera aquí en Caracas en momentos cuando abordaban un autobús para trasladarse a la cárcel de Tocorón en el estado de Aragua. Extraoficialmente se conoció que allí serían entregadas a algunos pranes que están detenidos en ese centro de reclusión. El delito que se le imputaría en las próximas horas es el de trata de personas en modalidad de captura y asociación para delinquir. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, está en conocimiento de este caso y ya fue designado un fiscal especial. Naomi Aponte Melo, la adulta detenida, fue trasladada este lunes al Palacio de Justicia, mientras la menor, vinculada con el caso, ha sido recluida en un centro de protección de menores. Este caso fue asumido por la Fiscalía General de la República por intermedio de Renio Osorio, fiscal 96. En las próximas horas será disputada la adulta que fue detenida por los funcionarios policiales. En Caracas, Santiago Gutiérrez, somos sin pacto Venezuela. Seguimos con sucesos. El cadáver de una venezolana desaparecida el sábado cuando nadaba en una playa de la costa del Golfo de México en Florida, Estados Unidos, apareció en la noche del domingo, según lo informan cuerpos policiales. Jexander Guitián con la información. El cuerpo de la mujer, identificado como Everliss Valentina Vega Medina, de 24 años, fue recuperado frente a la orilla de Longboat Key, costa oeste de Florida, cerca de las 9 de la noche de este domingo. Su familia ya fue notificada. Everliss desapareció cuando nadaba en South Little Beach el sábado por la tarde con una amiga. Esta última volvió a salvo a la orilla, pero Vega Medina no, indicaron las autoridades. La policía de Sarasota dijo que no hay indicios de que se trate de una muerte violenta, sino más bien de un accidente, aunque investigan lo sucedido. Varios organismos policiales y la Guardia Costera de los Estados Unidos participaron en la búsqueda de la joven después de que se alertara de su desaparición el sábado en la noche. En la búsqueda participaron efectivos del equipo de buceo de las fuerzas del orden local, así como por aire en helicóptero y por mar en un barco. Desde Caracas, Venezuela y Exander Guitián, somos Impacto Venezuela. Y la Guardia Nacional Bolivariana capturó a varios presuntos integrantes de la organización criminal El Tren de Guayana, quienes iban a bordo de dos vehículos cargados con municiones y también con indumentaria táctica. Sandino Ignacio Ayaguare nos cuenta qué pasó allí. Según informó la prensa local, este domingo comisiones de la GNV realizaron la detención de cuatro personas, tres mujeres y un hombre en el peaje Palo Grande y el municipio Piar, presuntos integrantes del tren de Guayana, quienes se trasladaban hacia el sur del estado Bolívar. Las féminas llevaban oculto a bordo de un vehículo indumentarias tácticas, las cuales se entregarían presuntamente a miembros del GEDO que operan en el sector de las vainitas en Guasipati. También es importante tomar en cuenta que estas bandas organizadas requieren de una gran cantidad de logística y no necesariamente todas las personas que se vinculan a ellas forman parte de la banda de delincuentes organizados como tales, sino que sirven de cómplice. En otro automóvil que circulaba por San Lorenzo fue capturado un sujeto quien llevaba consigo 1.229 cartuchos calibre 39 milímetros y 188 cartuchos de 45 milímetros. Estas municiones también tenían como supuesto destino incrementar el poder armamentístico del tren de Guayana. Aunque dependiendo de los territorios es el nivel de criminalidad y sofisticación en el manejo de armas de fuego y tácticas por parte de estas organizaciones que lógicamente se nutren de individuos entrenados. Inclusive buena parte de ellos han contado con la complicidad de funcionarios policiales y militares. Se pudo conocer que en otro procedimiento la Fuerza Armada Nacional Bolivariana destruyó pistas ilegales en el estado Falcón presuntamente utilizadas por los Tancol para traficar droga. Y los comandos fronterizos del ejército venezolano destruyeron 10 pistas clandestinas en el país utilizadas por terroristas armados, narcotraficantes colombianos, mejor conocidos como los Tancol. Las estructuras eran utilizadas para el tráfico de estupefacientes. Jesús Albino con la noticia. La información fue confirmada vía redes sociales por el comandante estratégico operacional de las Fuerzas Armadas Venezolanas, General Domingo Hernández Lares. Las estructuras estaban ubicadas en la Guaira, Aragua, Anzuategui, Sucre, del Tamacuro, Huarico, Carabobo, Bolívar, Trujillo y Aracuy. Además fueron destruidos presuntos laboratorios de procesamiento de sustancias estupefacientes en zonas aisladas fronterizas con Colombia y se realizan investigaciones sobre una supuesta pomada medicinal que contiene marihuana, pasta de coca y árnica que se estaría tratando de comercializar en territorio venezolano. El comandante estratégico operacional de las Fuerzas Armadas aseguró que se mantienen desplegados para garantizar la soberanía venezolana. Jesús Albino, somos Impacto, Venezuela. Y el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos informó sobre el naufragio de una embarcación venezolana en aguas colombianas con siete tripulantes a bordo, de los cuales fue rescatado solo un sobreviviente. Tahitir Calderón con la noticia. En un comunicado, el organismo detalló que se trata del buque Arcángel Miguel, que se sobró la mañana del domingo frente a la zona denominada Puerto Estrella, en Colombia. El armador del buque informó que fue rescatado un sobreviviente de nombre Juan Carlos Sánchez Sánchez, quien declaró que la embarcación sucumbió ante la embestida del oleaje del mar y se volvió. A través de Twitter, el INEA informó que el sobreviviente relató a las autoridades que logró salir de la embarcación y ver cuando el buque se hundió y no salió ninguno de los otros tripulantes, mientras él se mantuvo a flote en una balsa salvavidas siempre. El INEA indicó que mantiene operaciones conjuntas con los países vecinos para las acciones de búsqueda y salvamento. La embarcación con destino a la ciudad de Santa Marta partió desde Aruba. Como William Abreu, quedó identificado un hombre muerto a tiros en el este de Caracas y cuyo caso aún está en investigaciones. Volvemos con Santiago Gutiérrez para que nos ofrezca detalles de esta noticia. William Abreu tenía 47 años de edad y cuatro hijos. Fue asesinado de por lo menos tres disparos cuando transitaba por un sector de Mariche, al este de Caracas. Ahí lo habían amenazado en alguna oportunidad, ¿no? No sé, no sé, no sé, no sé. Solamente eso. Lo estamos esperando en esto ya en la casa. Nunca llegó. ¿Tenía tipo desaparecido entonces? Sí, sí, él le hizo su vida por otro lado y nosotros. Nosotros vivimos aquí en el cementerio del sur. Por la cantidad de disparos que recibió, los investigadores descartan que se trate de un robo a mano armada como móvil de este suceso. En Caracas, Santiago Gutiérrez, somos Impacto Venezuela. Son muchos los retos que debe enfrentar la oposición, que no solo pasa por escoger un candidato único para las presidenciales del año 2024, sino también garantizar el voto de los venezolanos en el exterior, cuyo padrón electoral representa, oiga esta cifra, el 20%. Hay quienes ya le tocaron la puerta al Consejo Nacional Electoral para que agilice este proceso. Mildred Manrique con la noticia. El partido Unidad Política Popular 89 acudió a la sede del Consejo Nacional Electoral aquí en Caracas para consignar un documento en el que se busca garantizar el derecho de votar de los migrantes venezolanos de cara a las elecciones presidenciales del 2024. Son cuatro millones de migrantes que hay. Eso equivale aproximadamente al 20% del parón electoral. Le hemos recomendado al Consejo Nacional Electoral que oficie a la Cancillería venezolana para que el Servicio Consular inicie el registro electoral internacional como lo estipula el artículo 124 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Sobre el proceso de primaria anunciado por la Plataforma Unitaria para 2023, UCECHA declaró que desde su organización han propuesto a los venezolanos la Consulta País, que incluye un proceso de pedagogía que persigue recobrar la confianza del ciudadano en la política, las instituciones y el Estado, en que se cumpla la Constitución. La Consulta País debe ir más allá de un mero hecho electoral, en donde solamente se busque al ciudadano para que vote. No, tenemos que ir al encuentro con el ciudadano para presentarle propuestas. La Plataforma Unitaria, a la que se le añadió la palabra democrática, anunció este 23 de mayo que aprobaron el reglamento que regirá su trabajo y que iniciarán un proceso de consultas con todos los factores del país sobre la mejor manera de realizar las primarias, según informó Omar Barbosa, secretario ejecutivo de la Plataforma, en un comunicado de prensa. Se crearon seis comisiones de trabajo y se acordó la elaboración de un cronograma para la realización de las consultas. En los próximos días habilitarán una plataforma en la web para recibir comentarios de los venezolanos. Mildred Manrique, somos Impacto Venezuela. Llegó el momento de la Pregunta del Día. Recuerde que queremos interactuar con ustedes en nuestra emisión de noticias en la noche en vivo y también en todas nuestras plataformas digitales. La Pregunta del Día. ¿El Consejo Nacional Electoral permitirá que los venezolanos en el exterior voten en las próximas elecciones? Y este lunes arrancó el proceso de votación para colombianos en el extranjero de cara a las elecciones presidenciales en el vecino país. Oiga esta cifra. 184.421 residentes en Venezuela están habilitados para sufragar. La Comisión de Frontera de la Asamblea Nacional exige al gobierno neogranadino un apoyo a los votantes para evitar que usen las trochas. Esto para participar en los comicios. Marina Glot desde Táchira nos trae todos los detalles. Saludos Carla. Amigos de Impacto Venezuela son casi 185 mil colombianos que viven en nuestro territorio y pueden ir a sufragar al vecino país desde este lunes hasta el 29 de mayo en Arauca, La Guajira, Guainía y Norte de Santander. Debido a que no hay relaciones binacionales con Venezuela, Colombia activó centros de votación por consulados para colombianos. Son seis centros con 95 mesas. Allí podrán votar 94.342 mujeres y 90.079 hombres. Se van a mantener los seis puestos de votación en zona fronteriza. Se mantiene Cúcuta, dos en Villa del Rosario, uno en Maicao, uno en Arauca y uno en Iliria. A partir del lunes 23 hasta el domingo 29 de mayo nuestros connacionales podrán votar. Estos puestos de votación tienen seguridad por parte de la policía, nos ha acompañado también la Procuraduría y tienen identificación biométrica todos estos puestos de votación. Esto con el objetivo de garantizar la votación de nuestros connacionales de territorio venezolano para que puedan pasar a votar en estos seis puestos de votación. La Comisión de Frontera de la Asamblea Nacional exige a Colombia seguridad para los votantes y que se les garantice su paso por los puentes internacionales. Porque hay 192.000 tachirenses que están habilitados para votar, que tienen doble nacionalidad, que tienen doble residencia y que quieren ir a votar, quieren ejercer su derecho al voto, pero como está cerrada la frontera, tienen que pasar por los caminos verdes o por las mal llamadas trochas. Esto es una realidad y todos sabemos, y para mí es un secreto, que en estas mal llamadas trochas las controlan los grupos irregulares. En 67 países, 972.764 colombianos están habilitados para sufragar. Marine Glot, Somos Impacto, Venezuela. Tal como si estuviéramos en la prehistoria, un grupo de universitarios de Vargas debe recibir clases en el piso debido a que hasta ahora ninguna autoridad ha respondido a su llamado de auxilio para dignificar sus estudios. Ami Torres con la información. Más de 150 estudiantes de la carrera de fisioterapia en la Universidad Nacional Experimental, Simón Rodríguez, extensión La Guaira, estudian en el piso debido a la falta de pupitres, lo que además se hace cuesta arriba, no solo por las condiciones, sino que la falta de agua impide poder lavar los uniformes a diario. Sí se hace bastante cuesta arriba trabajar en esas condiciones, pero repito, la motivación de nuestros estudiantes, el incentivo de que tenemos esta estructura física que no la teníamos. Aunque a través de una recolecta conocida popularmente como vaca, los alumnos han logrado la pintura de las instalaciones y otras reparaciones, recibir clases en el piso no resulta para nada digno, por su afectación a la salud e incluso a la higiene, que se ve comprometida. Por lo menos limpieza, pintura, lo más básico que son las partes de los pupitres y la parte del agua, no la hemos obtenido porque ya es algo un poco más complejo para nosotros, y por eso es que estamos haciendo la solicitud de la ayuda a ver si podemos seguir para cumplir la meta que tenemos nosotros como estudiantes. Desde el 2019 y de forma inédita, Vargas cuenta con una extensión para las carreras de fisioterapia, veterinaria y educación. Pese a que la estructura del Liceo Mariano Montilla se la otorgaron de forma fija, no cuentan con las condiciones y eso, que por ahora solo están los de fisioterapia. Realmente se han mandado solicitudes por escrito a la zona educativa, a nivel de la gobernación, a nivel de la alcaldía, y tenemos plena confianza en que eso está en trámite y que prontamente van a responder a estas solicitudes, porque lo más importante de todo es que nuestra comunidad estudiantil tiene todas las ganas de seguir adelante. 130 alumnos más se incorporarán a esta sede, lo que podría ser todavía más cuesta arriba la estadía en estas instalaciones. Desde Vargas a Mi Torres, somos Impacto Venezuela. Y un total de ocho personas han muerto en accidentes de tránsito en los últimos seis días en la ciudad de Caracas. La cifra es preocupante y muy elevada si se compara con semanas anteriores. La mayoría de las víctimas no excede de los 30 a 35 años de edad, según fuentes de la Dirección de Tránsito Terrestre. Las autopistas Vallecoche, Francisco Fajardo y la Caracas Guarenas son las que registran el mayor número de accidentes de tránsito. Queda confirmado una vez más que el exceso de velocidad, el abuso constante de algunos conductores e irregularidades como circular sin luces en horas de la noche o hacerlo en sentido contrario son las causas de estas cifras rojas en materia de tránsito. En Caracas, Santiago Gutiérrez, somos Impacto Venezuela. Y escuche esto, una plataforma que resistió a todo tipo de embates de la naturaleza fue descubierta en las adyacencias de la plaza Francisco de Miranda, esto en La Guaira. Debajo se encontrarían decenas de bóvedas donde estuvieron detenidos Francisco de Miranda, Juan Germán Rocio, José María España, entre otros próceres. Vea el siguiente trabajo que nos presenta Ami Torres. El hallazgo de una muralla de más de 300 años y con más de 10 metros de profundidad es solo el inicio de lo que pudiera convertir al Estado Vargas en una importante ruta turística histórica, no solo dentro sino también fuera del país. Esta plataforma que partiría de Macuto a La Guaira se podría convertir en un importante atractivo turístico para la región que no tendría nada que envidiarle a Cartagena de Indias o España. Se puede y es viable que se hagan las excavaciones necesarias con los técnicos necesarios para que las bóvedas que ven a flote y que pueda disfrutarse por todo el mundo y por todos los valientes y que conozcamos nuestra identidad. Nosotros estamos en la búsqueda de la identidad, algo que nos identifique. La guipucoana que no es máximo ahí en Pesol. Serían al menos 80 bóvedas distribuidas en cúpulas y en forma de estrella. Van de la plaza Miranda a la antigua jefatura de La Guaira y de allí a la plaza La Prosperidad. El adelanto tecnológico y todo esto, se dice que se retiró el mar. Y cuando con Mar Blanco, la época de la modernización, se fue tapando. Y cuando el terremoto que estuvo valga aquí, se dice que acá es la iglesia. Todo eso está enterrado ahí. En la guipucoana comenzó la expansión económica en Venezuela y así como ello, otros símbolos importantes de nuestra historia situados en La Guaira como el cementerio de los ingleses y los fortines. Para estos miembros, amantes de la historia, están en la búsqueda de la verdadera identidad guaireña. Todos los que firmaron el acta del 5 de julio, hasta de Duluciaga, estuvieron presos aquí en esas bóvedas. Fíjate, desde la época de independencia del 5 de julio. Desde Vargas a Mi Torres, somos Impacto Venezuela. Definitivamente inició una semana crucial para Colombia y es que estamos a pocos días en la recta final para que se lleven a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales en medio de una turbulenta campaña. Nos vamos con la ruta electoral en Impacto Venezuela. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta ruta electoral. Se dieron a conocer los resultados de una encuesta de Guarumo Ecoanalítica que me dio la intención de voto de cara a la primera vuelta presidencial. Según los resultados de este estudio, habría segunda vuelta el próximo 19 de junio entre Gustavo Petro y Federico Gutiérrez. Sin embargo, se evidencia el crecimiento que ha tenido en las últimas semanas el candidato Rodolfo Hernández. Precisamente el ciclista Nairo Quintana demostró su apoyo al ingeniero a través de su cuenta de Twitter. Según esta encuesta, la intención de voto para cada candidato se encuentra de la siguiente manera. Gustavo Petro con 37,9%. Federico Gutiérrez con 30,8%. Rodolfo Hernández en un tercer puesto con el 20,3%. Y Sergio Fajardo pasa al cuarto lugar obteniendo un 4,3%. Recordemos que desde este domingo los candidatos quedan inhabilitados para realizar campañas políticas públicas. Soy Liz Castrellón. Hasta pronto. Y es momento de conocer información en materia internacional. Nos vamos con El Mundo en 60 segundos. Un soldado ruso de solo 21 años de edad se convierte en la primera persona condenada por crímenes de guerra durante la invasión a Ucrania. El joven reconoció haber disparado a un hombre de 62 años de edad el pasado 28 de febrero. En más información, según la Organización Mundial de la Salud, todavía existen dudas frente al alcance que puede tener la viruela del mono, una enfermedad que en solo 10 días ha llegado a 12 países del mundo. 92 casos han sido confirmados. En más noticias, la Procuraduría General pide a excombatientes del Frente 34 de las FARC que entreguen información relacionada a reclutamiento de menores. La intención es clarecer la verdad de hechos ocurridos durante el conflicto en la región de Lurabá. Esto fue El Mundo en 60 segundos, informó para ustedes Miguel Ángel Cruz. Y los artistas internacionales continúan confirmando fechas. Esta vez, la agrupación española Divicio compartió su emoción en exclusiva con Impacto Venezuela por visitar por primera vez nuestro país. Bárbara Orozco conversó con ellos, tuvo este momento tan especial con la agrupación y nos va a contar todo lo que habló. Bárbara. Nosotros estamos muy felices el día de hoy de compartirles una entrevista muy especial que le hicimos a la agrupación española Divicio, quienes nos van a contar detalles de lo que ha sido su trayectoria artística, lo que es reencontrarse con su público luego de dos años de pandemia y cómo se preparan para visitar por primera vez a Venezuela. Espero que lo disfruten. Empezamos, para la gente que no nos conozca, somos cinco amigos de la infancia, dos de ellos son hermanos. Y bueno, empezamos a hacer música, como tú dices, por hobby, ¿no? Haciendo canciones de Maná, por ejemplo, que nos gustaban mucho, de artistas españoles. Entonces, poco a poco empezamos a hacer nuestras canciones y tuvimos la suerte de firmar con nuestra discográfica, que es Sony. Y ya, pues a partir de ahí, ha sido una trayectoria muy larga, como de unos siete, ocho años más o menos. Un video cantando se hizo viral y les permitió darse a conocer en varias partes del mundo y colaborar con importantes artistas. Mau y Ricky fueron de los primeros y son grandes amigos, la verdad. Y bueno, de hecho, ellos participaron, antes de hacer la canción juntos, en la composición, ¿no? También. Junto con Nacho y Andrés en Miami, que se conocieron, hicieron un par de temas que luego quedaron en nuestro disco. Y sí, con Chucky Town, también con Leslie Reyes. Nacho y Alberto, con quienes tuvimos la oportunidad de conversar, resaltaron lo felices que están por encontrarse con su público y lo que significa cantar por primera vez en Venezuela. Sí, la verdad que estamos muy contentos de poder ir allí, a Caracas, a este sitio que nos han dicho, además, que es un sitio muy bonito, muy especial, muy acogedor. Y nada, estamos deseando ir al centro, veo, del día 9 de junio para encontrarnos allí con todos los fans de Venezuela que nos están apoyando desde los inicios y escribiéndonos para ver si algún día llegaba la fecha y por fin llega el día, ¿no? Donde podemos encontrarnos con todos ellos y llevar allí un concierto de esta gira. Y espero que les haya gustado esta entrevista. Ya saben, aún están a tiempo de adquirir las entradas para ir a ver a Evisa el próximo 9 de junio en el Centro Cultural VOD. Nosotros estaremos, como siempre, por acá, llevándoles lo mejor del entretenimiento. Soy Bárbara Orozco, nos vemos en una próxima emisión. Amigos, le ponemos punto final a la ronda de Noticias Impacto Venezuela. Recuerde que tenemos un portal abierto para todos ustedes. Allí vencemos la censura, buscamos la verdad, pero además investigamos. Somos Impacto Venezuela.com. ¡Feliz día para todos! ¡Suscríbete al canal!